¡Suscríbete! 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 0-2 service change 1-2 2-1 service change 1-2 1-2 1-2 service change 2-2 2-2 2-2 1-2 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 Tien, bravo, score. Tien, tien. Score, tien, tien. Ciar, tien. Badugad, ciar. Sastri, tien. Pas, tien. Score, pas, tien. Score, pas, tien. 3 score service change 4 6 ¡Suscríbete al canal! 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 7, 6, service change 7, 6, service change 7, 6 3, 3, 4 1, 2, 3, 3, 4, go ¡Vamos! 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 7, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 11 12 13 14 14 16 14 15 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 16 15 15 15 10-13 11-13 11-13 12-13 13-13 14-13 14-13 14 13 14-13 10-13 Pundra, Pundra. 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 Pundra, Pundra.